Una explosión de emociones Me entrego mi sombrero Desde la zona norte Mi sombrero costeño Me entrego mi sombrero Y sube, sube la vida y se arriba Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Para toda la familia Barrio El gigante en vivo Una explosión de emociones Comunicate al 1540-2653 Tengo mi sombrero, un miombrero Yo quiero bastante a mi sombrerito Tengo mi sombrero, un miombrero Yo quiero bastante a mi sombrerito Tengo mi sombrero, un miombrero Y siempre lo llevo, amanezco bailando Y no me lo quito Voy a cambiar mi sombrero, un miombrero Y siempre lo llevo, amanezco bailando Y no me lo quito Te traigo mi sombrero Un miombrero Desde la zona norte Colombiana Mi sombrero costeño Un miombrero Te traigo mi sombrero Te traigo mi sombrero Un miombrero Y siempre lo llevo a mi sombrero Y la bailada Y siempre lo llevo kin El Gigante del Equipo Que se muera, yo, yo, yo no soy muy feo, como nadie me quiere, ni modo también yo me voy a morir Que se muera lo feo, que se muera lo feo, que se muera lo feo, que se muera lo feo Y que la palma, que la palma, que la palma Para todas las pataduras, a vos de la gente Que se muera lo feo, que se muera lo feo, que se muera lo feo, que se muera lo feo Que se muera lo feo, que se muera lo feo, que se muera lo feo Yo, yo, yo no soy muy feo, como nadie me quiere, ni modo también yo me voy a morir Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran toditos, 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 toditos los feos que se mueran Y baila, baila como el país Una mano venga arriba chingando El que nos anda a ti de cuernos Esto es la grabación de mi voz Para Patito con mucho amor Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran toditos, toditos, toditos los feos que se mueran Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran toditos, 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 toditos los feos que se mueran Yo, yo, yo no soy muy feo Como nadie me quiere, mi modo también yo me voy a morir Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran coditos, coditos, coditos los feos Que se mueran, que se mueran los feos Que se mueran los feos, que se mueran coditos, coditos, coditos los feos Que se mueran ¡Sube! ¡Sube las manos arriba! ¡Bienvenidos, dinos como todos, que vienes! ¡Vamos, dinos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡El gigante! ¡Y como el amado de Inesario, vecino palma! ¿A dónde están los hinchas de boca esta noche? ¡El gigante! Un lugar de grandes emociones